Estamos en primera fila y precisamente Almita nos cuenta dónde nos fuimos y con qué elenco. Adelante. Elenco de primera, mi querida Carlita. Y bueno, pues una nota muy interesante porque muchas veces vamos a las obras y no tenemos la oportunidad de conocer a cada uno de los artistas que interpretan los diferentes papeles que hacen la obra. Hoy vamos a platicar, bueno, no nosotras, nuestro querido Norberto Campos nos va a platicar o va a platicar con el elenco de una, pues una obra picocita, sabrosona, medio fuertecita, pero interesante. Sí, cómo no, imagínense, sí que estamos listos en primera fila porque vamos con el elenco de la obra. ¡Sexos! Los hombres siempre tenemos la palabra sexos en la cabeza. ¿Quieren saber por qué? ¡Acompáñenme! Para empezar, estamos aquí en el Teatro Jorge Negrete, que es de los más importantes y más antiguos de México, ¿no? ¿Cómo te sientes estar aquí? Pues es un honor, es verdaderamente un placer porque es un teatro con muchísima historia, simplemente hay que ver todas las placas que están aquí afuera, colgadas, muchísimas grandes dominarias han pasado por aquí, entonces es un honor el pisar este escenario que además es un teatro con una energía muy especial. Así es. Ahora, bueno, vamos a entrar de lleno con sexos, así es. Plática un poquito, por favor, de tu personaje. Bueno, mi personaje es Isabel, es una mujer obsesionada con embarazarse, está en esta fase de las mujeres de treinta y tantos que a lo mejor esperaron un buen rato para sentirse plenas en otros aspectos y pues ya cuando llega el momento del reloj, de la alarma, como ella le llama, pues el reloj biológico le exige, entonces toda su vida la configura alrededor de quedar embarazada, sus dinámicas de pareja, sus pláticas con las amigas, entonces sí se convierte como en una especie de monstruito horrible que está en esta enorme necesidad de ser madre sin quizás tener como muy claro para qué quiere ese hijo, ¿no? Quizás nada más es como una estrellita más socialmente o decir ya cumplí, ya estoy completa porque ahora sí ya soy madre. No me encuentro, me busco, pero no me encuentro y ya estoy en una edad en la que es importante encontrarse porque una cosa es tener veinte años y con veinte años dices tranquila, no hay bronca, ya tienes encontrado, pero ahora si no te encuentras, estás en llamas y no es que no haga nada, pero voy a encontrar otras cosas que me ayudan, voy dando pasos hacia adelante. Ácida, cómica y atrevida, así es sexos, como le explica Arturo Barba. Martín es un tipo que juega todo el rol del descaro, de la honestidad absoluta, de tener una personalidad totalmente desbordada hacia su perfil como de macho mexicano, ¿sabes? Es un tipo sin pelos en la lengua, ni en ningún tipo, ni en ningún lugar del cuerpo, es un tipo que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, que no se mete en enredos. Me parece que de los cinco personajes es el tipo más congruente. En esta obra española se muestran infidelidades, abandonos, amor y desamor. Luciana Sirveira interpreta a Cristina. Cristina es pareja de Alberto hace once años y llegan a un punto en su relación donde se plantean después de once años que llevan todo este tiempo siendo la única compañía sexual en sus vidas y si quieren mantener el voto de lealtad y de fidelidad con el cual se casaron, pues tendrían que hacer un gran, gran, gran esfuerzo. Y en esta crisis de los cuarenta de Alberto no está dispuesto. Entonces, bueno, ahí empiezan todas las peripecias que se tiene que enfrentar Cristina con respecto a su pareja. ¿No es normal que me separen? No, 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 es que yo no te estoy proponiendo una separación. Lo que yo te estoy proponiendo es un cambio de etapa, un paso adelante. No. Lo que tú me estás proponiendo es deja que me acueste con otras, pero no me corras de la casa. Eugenio Bartilotti nos enseña que es sexos. No es una comedia, es una comedia de enredos, mas no es una comedia de, como bien lo dijiste, de chiste fácil, ¿no? Creo que algo que a mí me encanta en lo personal es que es totalmente real. O sea, ahí están reflejados mis hermanos, mis vecinos, mis compañeros de la escuela. O sea, todos estamos ahí y en efecto te ríes, pero porque te sientes que te están en el público poniendo un spot y diciendo tú eres el que está viviendo esto. Muchas veces confundimos el sexo con amor. Así nos lo platicó la actriz Naomi Romo. Y yo soy la amiga soltera, que lo que es mi personaje, que se llama Maite, lo que busca es el amor. Claro que lo confunde constantemente con el sexo. Entonces su problema es que no encuentra esa cosa que le falta para sentirse absolutamente completa en la vida, que es el amor. Entonces va tropezando una y otra vez a lo largo de la obra y de su vida. Por todo esto y por mucho más, usted no se debe perder la obra de teatro sexos. Informó para Mujeres en TBC, Norberto Campos. Gracias mi querido Norberto Campos. No, es maravilloso. Una opción para divertirnos porque en serio, hablar donde se junta, como dicen, hombre, mujer y las circunstancias de nuestra era, que en una ciudad, con las nuevas creencias, es decir, cuando se encuentran los sexos, ¡ay, te va para rato! Ay, 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 de que pasa, sucede y más sucede, si usted va a ver esta obra que se va a divertir muchísimo. Y mientras tanto nos vamos rapidísimo, ¿a dónde? Pues a un corte y regresamos. ¡Vámonos! Pues vámonos mujeres, pero al volver.